Hola, mi nombre es Frankie Stevenson García Torres. Hoy hablaremos sobre insectos, especialmente artrópodos, en base a la clase de zoología. Comencemos con el video. Bueno, como primer insecto, vamos a hablar del Imenoptera. Básicamente es este que tenemos aquí. Su reino es Animalia, su filo es Artrópoda. Como lo mencioné en el video, su filo es Exapoda. Su clase es Insecta, es un insecto. Su clase es Perdirigota. Su infraclase es Neoptera. Y su suborden es Endoperigota. Su orden es Gimenoptera. Y como observamos, los Gimenopteras poseen dos pares de alas membranosas, que son estas que se ubican aquí. Tenemos dos pares de alas grandes y los pares de alas pequeñas. Las pinzas bucales son de tipo masticador o lamedor. Forman una especie de lengua con la que pueden absorber los líquidos, que es esta que observan aquí. Esta es básicamente sus peces bucales, masticadores, pero normalmente pueden absorber líquidos como el polen de las flores normalmente. Es una abeja muy importante para los ecosistemas. Las antenas generalmente son de 10 o más segmentadas y son realmente largas. ¿Qué son estas que observan aquí? Normalmente las hembras presentan al final del abdomen una estructura para la puesta de huevos. Y normalmente poseen, bueno, poseen básicamente un odispositor, que es este que observan aquí. Aquí cuentan con un aguijón. Es este que está ubicado aquí. Cuentan con un aguijón. Los grupos más evolucionados se transforman en un aguijón, como lo he mencionado, que básicamente es venenoso. Prácticamente si te llega a inyectar su veneno, se inflama la parte del cuerpo y no pasa mayor. Realmente no es mortal en humanos. En grandes cantidades puede ser mortal sus picaduras. Este es un insecto muy importante para el sistema ecológico de un ambiente natural, porque ellas están, este, bueno, su trabajo es recolectar el polen y generar miel. Donde básicamente, este, crían sus larvas para posteriormente tener más obreras y más recolectoras de, de, de polen. Son muy importantes. Ellas mantienen el equilibrio en un ecosistema. Básicamente, el mundo depende, depende de estos animales. Si en algún llegado caso, no estuvieran las abejas, prácticamente los bosques perecerían, porque no se mantendría un equilibrio ecosistémico o del ecosistema. Como segundo insecto tenemos el coleóptero, su reino es animalia, su filo es artrópoda, su clase es insecta, es un insecto, su clase es terigrota, inferclase es neoptera, su superorden es endoterigota y el orden es coleóptera. Comúnmente, este, son conocidos como escarabajos, su orden de insectos con unas trescientas setenta y cinco mil especies descritas. Básicamente, como observan, son muy característicos por sus colores, sus antenas, su caparazón, que, eh, protege las alas inferiores. Los colópteros tienen las piezas bucales de tipo masticador, que son estas que observan aquí. La primera, el primer par de alas transformadas, este, en rígidas armaduras, llamadas elitros, que protegen la parte posterior del tórax, que son estas que están aquí. El tórax, básicamente, lo encontramos en esta parte de aquí. Estas, eh, elitros, protegen las alas que se encuentran debajo. Este es como su sistema de locomoción, su sistema de locomoción, como ellos se mueven de un lugar a otro. Básicamente, con esto, eh, se transportan. Los colópteros son insectos holometábolos o endopterigotos, ya que sufren una metamorfosis completa con estados de larva, pupa y mago. Poseen un par de ojos compuestos que solo faltan algunas especies, eh, endógeas y carnícolas. En general, faltan, tienen falta de ocelos. Este, básicamente, es el colóptero. Bueno, como tercer insecto, tenemos, este, el salticidáen. Su reino es animalia, su filo es altropodá, su sufilo es chelicerata, su clase es archidá. Su orden es arapnea, es una araña. Su infraorden es arapneo, por falay. Su familia es salticidáen. Estas arañas son muy características porque tienen la capacidad de saltar muy alto. No hacen telas de araña para cazarse, este, su alimento. Normalmente, este, tienen una gran capacidad para acudir a sus presas y tomarlas mediante sus patas, como observamos aquí. Tiene un color muy característico. La visión de las arañas saltarinas, que, básicamente, son estas, es una de las mejores entre los artrópodos y la usan para moverse a la caza y el cortejo, aunque normalmente se mueven de manera discreta y bastante lenta, básicamente para tomar sus presas. Sus pulmones en el libro y su sistema traqueal está bien desarrollado y usan ambos sistemas en respiración bidonal. Todas las especies tienen cuatro pares de ojos, siendo un par medio anterior particularmente grande. Su cuerpo parece cubierto de pelos, a la vez son escamosas y a veces son irisidentes, como observamos aquí. Su cuerpo, básicamente, está cubierto de ese, como, pelo. Y todas las especies tienen cuatro pares de ojos, siendo el par de en medio anterior particularmente grande, que es este que observamos en esta parte de aquí. Creo que no se observa mucho, pero tienen, básicamente, un ojo que es grande y es muy característico de ellas. Esos las ayudan mucho para la caza de sus presas. Es una especie muy, muy interesante. Su cuerpo parece cubierto de pelos, como lo mencioné anteriormente. Esto significa que esos pelos ayudan como a mantener y manipular esas presas para posteriormente alimentarse. Cuatro de sus ocho ojos se orientan frontalmente, que son estos que están aquí, que le dan una visión perfecta y muy amplia, pero frontalmente. Y sus colores son muy característicos. Entre sus colores se usa un café blanco con rojo. Y estas son las patas que se usarían como su tipo de locomoción para moverse y para sus saltos grandes.